Con la participación de todas las escuelas de fútbol de Ocaña se desarrolló el pasado fin de semana la primera fecha que dio apertura a una nueva edición del torneo de verano. Si iniciamos un torneo, yo creo que un torneo como para agilizar lo que viene y que los equipos se pongan a tono a todo lo bueno que viene este año y felicitar al comité de verdad que bien organizado el torneo, buenos equipos y a darle duro a ver cómo se trabaja este año. Los encuentros se llevaron a cabo en diferentes escenarios deportivos del municipio. Estos fueron algunos de ellos. En la cancha 20 de julio por la categoría Baby Competitivo, Ocaña 2000 comenzó con vía derecho, consiguiendo una importante victoria ante Internacional Fútbol Club. El trámite estuvo duro, el partido tuvo sus complicaciones y con la ayuda de Dios pudimos ganar este partido. Real Felibres demostró autoridad en la categoría Baby Proceso y venció el juego contundente a Cambridge Fútbol Club en el Estadio Ormídez Padilla. Jugaron los dos equipos bien y tuvimos mucha superioridad en el terreno del juego y gracias a Dios pudimos ganar. Bueno, hablemos de este inicio de torneo. ¿Qué expectativas hay? ¿A qué se quiere llegar en este campeonato de verano? Ganar y quedar campeones. En la cancha La Primavera, el nuevo inquilino del fútbol ocañero, Talentosos FC, se estrenó con derrota ante Ocaña Fútbol Club. Pues la verdad seguimos en el proceso de buscar nuevos jugadores porque tenemos que arreglar un poquito mejor la plantilla y ir entrenando más porque la verdad estamos muy desorganizados en lo que es las posiciones. El campeonato continuará jugándose todos los fines de semana hasta el mes de marzo. De esta manera, el Comité de Divisiones Menores dio comienzo a un nuevo año de competencias con el Deporte Rey en Ocaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!